Indita mía Mira que el hombre que te hizo ladrar Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido con verte amado nomás a ti? Indita mía Indita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que el hombre que te hizo ladrar Se encuentra herido del corazón Es el crimen que te hizo ladrar Gracias por ver el video